LUCIAN VELUCI Con el treisimo da foca Otra vez la cosa no trae Treisimo da foca Nuestra verdad Necro shorty daddy Exterminio clara Yo no creo en chicas ni en amores Pienso así perdone Pero no me hago expectativa Para que no me desilusionen esos mojones mentales De decir te amo pero eso te amo Significa me encanta como singamos Vamos seamos reales Dime que necesitas y en realidad De hablar de armas sobre instrumentales Te dan igual los criminales y las armas que existen Pero si te matan un familiar Seguro te pones triste Al menos que no tengas sentimientos Sorry te miento Como pensar en eso en este momento Es que me he dado cuenta cuantas mujeres hay con talento Pero como siempre un defecto Y es que algunas no se dan su cuento Quieren tenerlo más caro y ser muy linda Te lo apuesto Pero después no se quejen cuando la traten como un objeto Los guetos se volvieron la cuna de la humildad Mientras las urbanizaciones clase altas de la sociedad Pero según las iglesias todos somos hijos de guioba La verdad entonces diga donde queda la igualdad No quiero más hablar de estos imbéciles Voy a decirle que respiren, conspiren, tiren, se retiren chigüires Seguiré manchando yo de dicta mis tactiles Para que sus mujeres te filen Si pero solo los fines Que para que sus mujeres te filen Que la perria o no Más de lo que tú quieres escuchar No, no, no Esto se trata de ser reales y aplicar mucho flow Pero es que hay muchos que no se imaginan lo que duele La conciencia del que aportará algo bueno a esto quiere Más de lo que tú quieres escuchar No, no, no Esto se trata de ser reales y aplicar mucho flow Pero es que hay muchos que no se imaginan lo que duele La conciencia del que aportará algo bueno a esto quiere Hace tiempo en conexión con mi antecesor en este tema Llegre grabar una canción sobre un beat sin ningún problema Con mi actitud me le rebelé al sistema Y ahora la gente comenta que estoy al borde de la locura extrema Con mi que se muera, si se altera Ahorita la calle es de cualquiera Cada día nace un ampón más y otro nuevo se regenera Se supera lo que eran pobres pero solo materialmente Porque siguen teniendo vacía la mente Pues el poder del dinero no será suficiente Para pagar un segundo de vida Cuando la muerte te emprende El presente era el futuro que en el pasado te decía Después de tanta oscuridad encontrarás la luz del día Mi madre decía desconfía del que te sonría Porque detrás de un gran amor hay una gran hipocresía Dime que hay de tierno en regalarle rosas a tu novia hermosa Si con el del Corsa te monta los cuernos Si las mujeres son del diablo La tierra es el infierno Donde amas lo material como si el físico fuese eterno Cinco de cada tres raperos son fanparrones Y cree ser más que todo por tener más reproducciones Pero son vacías tus canciones hermano Recuerda que eres rapero pero también ser humano En vano será tu rap si es para la sociedad Porque lo haces para que guste no para cambiar Más de lo que tú quieres escuchar no 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 Esto se trata de ser reales y aplicar mucho flow Pero es que hay muchos que no se imaginan lo que duele La conciencia del que aportará algo bueno a esto quiere Más de lo que tú quieres escuchar no 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 Esto se trata de ser reales y aplicar mucho flow Pero es que hay muchos que no se imaginan lo que duele La conciencia del que aportará algo bueno a esto quiere Los reporteros mixtape Neutro y crazy 2012 El año que tengo el mundo en mis manos Y esperen por ahí lo nuevo Que todavía no estamos muertos Y aunque no somos los favoritos de ustedes Somos los favoritos de nosotros mismos ¡Suscríbete al canal!